Hola, hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Y pues bueno, el día de hoy les traigo otra de esta serie de Versus. Estas son dos máscaras de pestañas de la misma compañía, o bueno, del corporativo. Estas son del corporativo Maravilla, la de Diamond Beauty, la exactitud de Diamond Beauty, y esta es de aceite de aguacate, y esta es la de KJ Emporium, y es de baba de caracol. Hoy les traigo el Versus para seguir con el Versus que tanto les gusta. Así que si quieres ver qué tal me fueron con estas dos máscaras de pestañas, te invito a que sigas viendo el video. Vamos a hacer una aclaración porque he recibido bastantes, bastantes notas de que oye, no, se te baja la pestaña o esto o el otro. Pero bueno, el hecho es de que los enchinadores de pestaña que yo compro son los de $10 pesos, entonces no esperes tanta calidad en estos productos. Sí es verdad que se me bajan, pero también a veces por los nervios no le doy el enchinado tan extra a las pestañas y suelen bajarse. Pero comúnmente los rímel que sí me la bajan, les dejo los nombres, pero los que no, pues no. O sea, no se los digo porque realmente sé que no pasa así. Cuando voy a salir sí me esmero un poquito, pero cuando grabo, porque tengo el tiempo corto, tengo que hacerlo lo más rápido posible. Así que pues, vamos a continuar. Aquí voy a comenzar aplicando esta máscara de pestañas que es la de Emporium de Pava de Caracol y por mientras la aplico, le voy poniendo el audio de lo que yo opino de esta máscara para no hacer tan alto el video. Bote de plástico, fechas de caducidad, que es lo mejor y que creo que está muy bien. Contiene 13 gramos y este es el cepillito que tiene de pino normal como todos los demás. Llega a sacar exceso de producto. Aplicar desde la raíz de las pestañas hacia afuera, primero al centro y después a los lados. Peinar varias veces las pestañas según la intensidad deseada. Y bueno, la baba de caracol está entre medio de todos los ingredientes. Espero que se haya focado en la cámara. Y así es como se mira con una capa. Me gusta mucho la intensidad con la que se mira este rímel. Me ha gustado bastante, pigmenta muchísimo. Si es verdad que hace uno que otro grumo por el hecho de que saque el exceso de producto y luego lo aplicamos, entonces ya desde ahí se empieza a secar. Me gusta mucho aplicar hasta tres o cuatro capas solamente en la parte de la raíz. No me baja el rizo y me gusta. Ahora vamos a aplicar de este lado la de Exactitude de Diamond Beauty. Espero que lo logren ver. Su cepillito es de silicón. Y bueno, vamos a empezar a aplicarlo. Por lo que Dios me ampare porque yo sufro de este lado. Bien. Así es como se ve con una capa este de Exactitude de Diamond. Espero, o sea, aprecié. De este lado tengo menos pestañas que de la otra. Por si se pueden dar cuenta. Y bueno, hay mucho que yo les puedo hablar de estas máscaras de pestañas. Vamos con la segunda capa de este lado. En esta segunda capa sí requiero peinar la pestaña porque se tiende a ver un poquito apelmazada. Uso de estos peinitos y hago esto. Quito todos estos grumitos que puedan quedar en la pestaña y que más tarde nos pueda caer en el ojo y nos pueda doler. Entonces, así es como queda una segunda capa. Nos deja demasiado gruesa la pestaña. Si es verdad, yo te recomendaría solo utilizar dos capas porque sí tiende a verse apelmazadito. O sí tiende a apelmazar porque saca demasiado producto. Y vamos con la siguiente capa de la de Diamond Beauty. Ok, no sé qué pasó que se me tendió a apelmazar también de ese lado, pero nunca me había pasado. Sinceramente, nunca me había pasado. No, pero bueno, creo que fue el hecho de que me puse nerviosa que ya mi familia bajó. Y tengo que hacer desayuno. Y pues bueno, mi punto de vista sobre estas dos máscaras. Sinceramente, creo que sí me puse nerviosa. No sé qué pasó. Con esta nunca me ha pasado eso de que se me apelmase el rimel. Pero esta vez sí me pasó. De hecho, me marché. De esta tengo poco tiempo utilizándolas. La utilizo abajo de esta de baba de caracol de Emporium. Y esta las engruesa. Las hace más. Les da volumen a las pestañas. Y esta las alarga. Entonces juntas hacen muy buen equipo. Les voy a anexar otro video donde les vuelva yo a grabar lo de las pestañas. Porque sinceramente, ahorita, no sé qué pasó. Esta máscara es muy buena. No aguanta el sudor de tu... Bueno, de mi párpado. Si tu párpado es graso, no aguanta mucho. Sí te llegas a ver un poquito amapachada en esta parte de aquí. Pero, pero si la utilizas con esta debajo, le ayuda bastante. Le ayuda la fórmula de esta bastante. Sinceramente, me gusta muchísimo cómo se trabaja. Por el hecho de que, como les comentaba, esta alarga y esta te da un volumen. No pesan las pestañas. No se siente que cargues rimel. Es lo que me gusta. Esta, si la utilizas sola, pueda que... Y no limpies los grumitos de la pestaña. Pueda que sí te llegue a lastimar y a caer en el ojo conforme pase el día. Y vas a estar llore y llore. Y es lo que no nos gusta de las máscaras. Entonces, creo que este sí sería un contra que tiene. Los precios no sé en cuánto están. Pero no creo que pasen de 50 pesos. Y creo que está muy bien. Y esto he visto que en las ciudades las dan demasiado caras. Pero, sinceramente, para usarlas solas, solamente que quieras que te alarguen. Pero, y que no necesites volumen en las pestañas. Pero en este caso, como yo no tengo tantas pestañas menos de este lado. Entonces, sí las combino con esta o con alguna que le dé volumen. La puedes combinar con la que más te guste. Esta sí aguanta bastante el agua también. No dice que sea waterproof. Pero la verdad es que aguanta. No tanto como las Aqua. No tanto como el Sanssouci Efecto Cuchara. Pero las aguanta. Pero aguanta bien. O bueno, a mí en mi párpado brazo aguanta muy bien. Esta sí la he visto en mi ciudad que las dan hasta en 70, 80 pesos. La naranja me gustaría probarla. Pero, por pronto tengo muchas máscaras que terminar. Si tú me dices cuál de las dos te recomiendo. Bueno, está un poco difícil. Porque si tú no tienes párpado brazo. En tu ciudad no hay exceso de calor. No vas a estar en contacto con agua que pueda caer en tu ojo. Creo que esta te vendría muy bien. Porque aparte te ayuda bastante a que tus pestañas se vean negras. Y si tú tienes demasiadas pestañas. Las tienes bonitas, bonitas, largas. Y quieres un extra plus que pueda llegarse a ver como una postiza. Yo creo que esta te vendría muy bien. Creo que por el precio y la relación de cada una está muy bien. Si hay un poco más económicas que pueden hacer lo mismo. O algunas que hacen las dos funciones. Pero a mí estas dos me gustan. Yo creo que este pro y contra estuvo un poquito fallido. Pero sinceramente creo que están bien. Mi nombre es Mariana Padrón. Si eres nuevo y te gustan esta clase de videos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy más activa en Instagram. Bueno, casi más activa en Instagram. Y pues sin más nos vemos para la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!